Seguro chicos sabrán que Google Colab prohibió el uso de Stable Diffusion para generar imágenes con inteligencia artificial. Esto generó que muchas personas no puedan seguir creando imágenes para los distintos fines que hayas buscado. La única solución estable que se ha encontrado y que sea de forma gratuita es el uso de SageMaker Studio Lab. Y hoy te voy a explicar justamente cómo puedes crear tu cuenta y cómo puedes ejecutar Stable Diffusion en este servicio. Si has venido de pasaje y no sabes qué cosa es Stable Diffusion, Stable Diffusion es un generador de texto a imagen. Eso quiere decir que crea imágenes a partir de texto y tiene muchas más funcionalidades pero este es lo básico. Y la gente lo ha empezado a utilizar para hacer distintas cosas. Es estilos de imágenes, algunos conceptos artísticos, criaturas monstruosas y todo lo que pueden estar viendo acá que es hacer la comunidad día tras día. Así que si quieres aprender a utilizarlo te recomendaría que te quedes en el video que voy a explicar cómo instalarlo para que lo puedan utilizar. Bien, lo primero es bastante simple, es solamente solicitar la creación de una cuenta. ¿Y esto por qué? Porque al final Amazon nos presta los recursos y no es un servicio que de forma tan masiva como es Google. En este caso van a colocar todos sus datos y van a hacer el envío para que les acepten. Esto va a tomar alrededor de un par de días. Si tienen suerte les puede responder un día hasta un plazo de 5 días por lo que he estado viendo. Ahora, cabe resaltar que si tienen alguna cuenta de una institución educativa, les da mucha más facilidad para que les acepte todo ese proceso. Ya que les va a considerar como estudiantes que quieren experimentar justamente o usar estas herramientas. No he probado así con correos de empresas funciona pero pueden probarlo y contarme los resultados después. Una vez aceptado te van a llegar a un correo donde te muestra el mensaje de que ya has sido aceptado y que crees tu cuenta con unos datos adicionales. En ellos te va a pedir tu número telefónico para confirmar de que ese usuario eres tú y además de que no genere tantas multicuentas entre las personas. Bien, una vez hecho eso vamos a poner lo que es nuestra cuenta y vamos a ingresar. Les va a aparecer un CAPTCHA que simplemente lo dejamos pasar. Y aquí tenemos dos tipos de modalidad. Tenemos para ejecutar mediante CPU y GPU. De forma sencilla la CPU nos va a permitir usar para hacer configuraciones previas antes de utilizar la inteligencia artificial. Ya sea Stable Diffusion o cualquier otro. Ya que como algunos no saben manejar bien la plataforma, no se sabe bien lo que se quiere experimentar. Nos sirve bastante. ¿Y esto por qué? Porque en realidad de CPU nos da un total de 8 horas. En el cambio de GPU, si nosotros le damos a usar, simplemente nos permite usar 4 horas. Lo cual es mucho más limitado en el tema de uso. Y no podemos estar desperdiciándolo en estar haciendo configuraciones. Sino que simplemente queremos ejecutar y hacer pruebas. Así que yo le voy a dar a CPU. Y le voy a dar a Start Roof Time. Bien, ya tengo. Entonces, si yo no voy a usar el servicio, simplemente lo detengo. Para que no me consuma horas. Pero como recién lo he iniciado, lo voy a dar a Open Project. Bien, esto es lo primero que les va a aparecer. Como pueden ver, en mi caso ya aparece un código en especial. Pero en ustedes va a aparecer uno genérico para iniciar. Aquí vamos a hacer todo lo que es la configuración. Y que es parecido a un Google Collab. Solamente que un poquito más técnico en utilizar. Ahora, este Collab ha sido generado por Luminesco. Es una persona que está constantemente apoyando a la comunidad de Stable Diffusion. Y este video no hubiera sido posible gracias a ello. ¿Quieren seguir? Aquí les dejo su... Y bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en mi caso voy a borrar todos los archivos que tengo. Para que puedan ver cómo se utiliza esta herramienta. Bien, ya tengo vaciado todos los archivos. Así que simplemente este SageMaker Studio Lab Notebooks lo voy a abrir. Si en caso no lo tienen, pueden crear una carpeta así. Y aquí voy a abrir el Notebook de Stable Diffusion del creador. Entonces, si yo lo abro, me va a aparecer así. Doble clic y me aparece. Bien, una vez aquí vamos a necesitar crear también lo que es un token en NGRock. Por el tema de que lo necesitamos para justamente abrir los enlaces de forma pública. Así que yo me voy a mi cuenta de NGRock. Acá es tan sencillo como que te crees una cuenta en cualquier otra página. Y le des tus datos. Y una vez tengas tus datos, le das a loggear. Yo ya lo tengo, así que voy a emitir esta parte. Una vez aquí, simplemente nos vamos a ir a YourOutToken. Y vamos a copiar el token que aparece aquí. Y aquí al ladito de NGRock les va a aparecer que copien su token, ¿no? En este caso va a estar entre barritas. Creo que más o menos así lo tiene en el cuaderno original que les voy a compartir. Y ustedes simplemente agarran todo ese texto y lo reemplazan por el token. Y con eso ya estaríamos teniendo la primera fase hecha. Ahora simplemente le vamos a dar a Play. Esto le damos acá en Room. Y que empiece a hacer todo el procedimiento de instalación. Esto solamente se ejecuta una vez. Ya que va a ser la instalación de todo lo que necesite el Stable Diffusion para funcionar. Normalmente siempre vamos a dar a ejecutar acá. Porque es una ejecución más rápida para utilizar Stable Diffusion de forma directa. Pero si no tenemos instalado, no podemos utilizarlo. Esta instalación va a demorar alrededor de 5 minutos a 10 creo. Así que vuelvo una vez esté todo instalado. Bien, una vez instalado chicos van a ver lo que hay en la carpeta. Dcd barra baja web. Aquí está instalado todo lo que es el Stable Diffusion. No vamos a tocar nada de esto todavía. Lo que vamos a hacer es en el tema de que nos ha generado unos enlaces. En este caso tenemos que hacerle clic al ng-rock-free-app. Ahora, ¿cuándo abrimos este enlace? Cuando recién nos aparezca este enlace de acá. Si abrimos antes nos va a aparecer el error. No es ningún problema, simplemente tendríamos que darle a refrescar. Pero ténganlo en cuenta. Mientras no nos aparezca el running on local url, no nos va a aparecer todavía el Stable Diffusion. Porque te va a estar recién encendiendo, por decirlo así. Bien, entonces tenemos esto de acá. Vamos a hacerle que sí queremos visitar. Y bien, aquí tenemos lo que es el Stable Diffusion tal como lo conocemos. Todo juntos. Bien, ahora respecto a esto, funciona tal cual. Simplemente podemos dar one gear acá. Y voy a generar un par de imágenes simple para que vean que funciona. Recuerden de por qué no funciona. Porque lo estamos ejecutando mediante el procesador. Y lo estamos ejecutando mediante el GPU. Entonces por eso todavía no podemos utilizarlo. Así que voy a interrumpir la ejecución. Voy a cerrar el Stable Diffusion. Voy a cerrar el Colab aquí. Y voy a detener el servicio. Ahora bien, voy a consumir mis horas de GPU. Así que le voy a dar a iniciar Root Time. Ahora es muy común de que nos diga esto de que esté disponible en este momento para ejecutarlo. Así que vamos a esperar unos minutos y vamos a volver a darle a Start Root Time. Bien, me tomó alrededor de un minuto obtener el GPU. Así que por mí lo veo que está bastante bien. Así que lo veo que sí, no sé si es práctico. Entonces en este caso lo voy a volver a dar el Open Project. Y bien, se recuerdan de que ya necesitamos ejecutar la primera celda. Bueno, ahora nos vamos a pasar a la segunda. Porque ya tenemos todo configurado correctamente. No se olviden solamente copiar su token. Bien, yo ya copié mi token. Así que lo voy a llevar al otro. Y ahí, ¿dónde lo vamos a copiar? Lo vamos a copiar donde dice NGRock. Ahí al ladito simplemente le damos pegar. Y estaríamos utilizando Stable Diffusion con GPU. Bien, como pueden ver la ejecución fue bastante rápida. Bien, si nos aparece este error, lo más sencillo para hacer es volver a ejecutar el entorno. Eso quiere decir darle a Interrupt la kernel. Y luego otra vez darle al botón de... Vemos que ya cargó todo y ahora vamos a ver si... Bien, ahora sí vamos a hacer la prueba rápida. Y vemos que ya nos está empezando a generar las imágenes. Y como pueden ver ya está funcionando. Y bueno, lo bueno de este servicio de Amazon es que nos permite usar Stable Diffusion con 4 horas de forma constante. No se les va a interrumpir, no les va a aparecer ningún error ni nada. Esas 4 horas que tienen, las tienen para utilizar en todo el transcurso del día. Y de forma contuina que es la más recomendada para que puedan seguir creando sin detener su avance. Como está hecho con una URL, pueden ejecutarlo desde un celular, desde una computadora. Y si bien acá tienen un montón de opciones que no saben realmente para qué funciona. O si es que lo saben, pueden aprovechar. Se puede hacer infinidad de cosas. Lo último que les agregaría es que pueden ir a Civitai ahí. Y aquí en Checkpoints, buscar los modelos que ustedes gustan, usar de preferencia. En este caso me gusta usar el modelo Photon para imágenes realistas. Así que ya voy a seleccionarlo y le voy a dar a descargar modelo. Ahora, ¿por qué hacemos de esta forma? Porque es mucho más rápida que ir subiendo los archivos en la carpeta de SDF Web. Ya que si lo hacemos de esta hora, este formato nos va a demorar un eternidad en su virgen. Al cambio, desde este plugin nos permite de forma rápida insertar todo lo que necesitamos. Y bien, lo último que tendría que explicarles es para cuando quieran instalar algo que no sea del mismo Civitai. Si no es un modelo, es un LoRa o es un Vi, que está justamente alojado en otro lugar como es un ControlNet. Bien, digamos que quiero agregar el modelo que más se suele utilizar, que es el OpenPause. Entonces yo simplemente hago clic aquí, anticlip, copiar vínculo. Lo copio aquí y le doy justamente el hashtag de... Le doy hashtag de ControlNet y le voy a dar a descargar. No se olviden de darle el espacio y cuando les aparezca esa barrita de cargas que se está descargando. Y cuando les aparezca este mensaje es que se ha instalado. Entonces ahora yo me voy a ControlNet, le doy a clic OpenPause y le doy a actualizar, me aparece el modelo. Y bueno, en el caso del Checkpoint le voy a dar a actualizar. Ya me aparece el modelo que utilizo. Bien, para que vean es hecho este PROM pequeño usando esta pose para ver qué es lo que nos termina generando. Bien, aquí tengo las cuatro imágenes, así que con eso ya tendrían todo para poder usar este Oli Fusion de forma completa. O agregando obviamente alguna extensión que ustedes quieran. Ahora, hoy una última cosa que deberían tener en cuenta. Y es que hay unas celdas que nos dan información adicional de cómo funciona el Amazon SageMaker en su servicio. Así que lo que voy a hacer es voy a detener el kernel. Y bien, el primero es que nos da 25 GB de espacio disponible para utilizar. Y si se dan cuenta, ahorita ya estoy utilizando 20 GB. Lo cual ya me da un pequeño margen para poder seguir creando más cosas. Ténganlo en cuenta de no llenarlo porque les puede dar un error. Y van a tener que hacer otra vez la misma instalación. Traten de mantener el espacio disponible de que no llegue a cero. ¿Cómo podemos hacer esto? Haciendo, eliminando algunos archivos que no necesitemos. Podemos irnos a la carpeta de SD Web. Luego a Modelos. A Stable Diffusion. Y aquí podemos ir eliminando los modelos que no utilizamos. Digamos que no quiero usar el Shadow Ghost o el Photon. Entonces agarro uno y lo elimino. ¿Qué más podemos hacer para reducir este peso? Bueno, podemos irnos a Extensiones. Y a ir eliminando las excepciones que no utilizamos. Hay algunas que sí son muy útiles, pero hay otras que no. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Bueno, si nos fuéramos al Stable Diffusion. Por ejemplo, yo no utilizo Infinite Image Browser. Entonces voy acá. Busco Infinite Image Browser y lo voy eliminando. Digamos que yo tampoco uso Cut Off. Porque es un plugin que no lo veo tan útil. O que no funciona tan bien. Se agarro y lo elimino. Cuestión de que si lo vamos viendo, va disminuyendo el peso. Y esta es una de las formas de poder ir reduciendo el peso. En algunas cosas que no necesitamos. De este... De utilizar en este Wallet Fusion. Ahora, por si quieren descargarse las imágenes y han cerrado la sesión de Stable Diffusion. Lo pueden ver en esta parte de SDF Web. Outputs. Y aquí están las clásicas imágenes y textos donde están. Y podemos ir descargando. Y para ir ahorrando espacio, obviamente hay un script que nos permite eliminar todo esto de acá. Entonces, si yo ahora voy, no hay nada. Porque lo acaba de eliminar. Lo mismo hay para los modelos. Como yo lo he hecho de forma manual. Hay para hacerlo de forma global. Vaciarlo. Luego tenemos el tema de listar las carpetas por tamaño. Cuál nos va a decir en cuál nos está ocupando más peso. Que obviamente va a ser los entornos de Stable Diffusion e instalarse al inicio. Y eso sería todo por el video. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Y eso sería todo por mi parte. Así que nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau.